Soy niña del bosque, fuego, tierra, viento y sol Soy niño del bosque, ya ves, así soy yo Soy niña bosque, mírame, llena de tierra, de la cabeza, los pies Desde las uñas al pelo, parezco un gozo feroz, tengo barro hasta en la voz Soy niño bosque, mírame, fuerte y ágil como ves Subo a los troncos de un salto, juego al viento, juego al sol Sé lo que dice una flor Soy niña del bosque, fuego, tierra, viento y sol Soy niño del bosque, ya ves, así soy yo Soy niña bosque, ya me ves, soy niño bosque, mírame Mis amigos son las aves y hasta los peces del mar Conmigo quieren jugar Soy niña bosque, ya me ves, soy niño bosque, mírame Sé lo que dice una aves, se hace el fuego y se juega contigo en cualquier lugar Soy niña del bosque, fuego, tierra, viento y sol Soy niño del bosque, ya ves, así soy yo Soy niña del bosque, fuego, tierra, viento y sol Soy niña del bosque, fuego, tierra, viento y sol Soy niña del bosque, ya ves, así soy yo Soy niña del bosque, ya ves, así soy yo Soy yo Soy niña del bosque, ayrupa, ella, 500,000,000,000 kilg Voz lo que dice una flor lässt, ¿sabes, amigos? Para otro lado Es aquí